Gracias, muy buenas tardes. Y es que una confusión hizo que varios agentes del OIJ le dispararan por la espalda a dos hermanos que perseguían a dos asaltantes este martes. Ambos heridos permanecen delicados en el Hospital San Juan de Dios. Fue una confusión y por eso dos hermanos terminaron baleados por vengarse de un asalto. La situación comenzó aquí. Dos delincuentes ingresaron a esta tienda de celulares en San Juan de Dios de Desamparados. Robaron más de 500 mil colones en efectivo, seis celulares, una pistola 9 milímetros, cadenas y anillos. Y después huyeron en esta moto. Vamos ahí a amenazarme, a decirme que le diera el dinero, que le echara la plata. Me dio una bolsa, me dio una bolsa para que le echara la plata. Aparte de la plata, me pidió celulares de clientes que estaban arreglados. Entonces yo le di como cinco o seis celulares, le di ahí de clientes. Me pidió el celular mío, me pidió la cadena, el anillo de matrimonio. Y después me encerró en el baño. Los dos hermanos, dueños de la tienda, molestos. Buscaron una moto y empezaron una persecución hasta la juelita. Ahí agarraron a uno de los asaltantes y recuperaron lo que les habían robado. Cuando los dos hermanos salieron a perseguir al otro asaltante, se toparon con varios agentes del OIJ, quienes les dispararon por la espalda y los impactaron. Las cosas se dieron por hecho de la casualidad. Ellos andaban en un operativo, mis hermanos andaban detrás de los asaltantes, se toparon. Ellos creyeron que eran los asaltantes. Sí, y aparentemente ellos gritaron, policía. Entonces yo no creo que mis hermanos hayan sacado un arma si alguien les grita policía. A uno de los hermanos con un balazo en la ingle ya lo operaron dos veces. El otro tiene dos impactos en su pierna y uno en su estómago. En el OIJ investigan el caso. Dicen que hubo una confusión, mientras los dos delincuentes permanecen en fuga. Mis colaboradores le disparan a dos personas que tenían amenazado a un policía. No a dos personas que estaban persiguiendo asaltantes, porque es otra cosa. O sea, ellos podrían andar persiguiendo asaltantes, pero eso no es de conocimiento de la policía. Nosotros le disparamos a personas que estaban amenazando con arma de fuego a un policía y que después de haberle dicho que éramos policías y que tal, aún continuaban en acción. Uno de los asaltantes mantiene en su poder una pistola 9 milímetros robada justamente de esta tienda de celulares y lotería en desamparados. De momento, este es el reporte de Rodolfo Mora para Noticias Refretel.